Este momento también viniste, eh, Lin. Bla, 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 bla. En este lugar hallaríamos algo relacionado con los geoglifos. Nos costó bastante subir tan alto, pero tras mucho esfuerzo, al fin lo logramos. Yo creo que me falta hidratación, por eso la estoy cagando. Al poder, al poner el pie aquí arriba, Impa no fue capaz de contenerse y se marchó en cuanto me descuidé un momento. Se adelantó en el templo, ella solita, sin esperar. Quiero seguirle los pasos cuanto antes, pero primero debo asegurarme de que el globo se quede bien amarrado. Ok, entonces Impa está para allá. Me estás diciendo que de todas formas tengo que venir acá. ¿Serio me lleva la cachetada? Me lleva la cachetada de verdad. Vale, otra pelea. Me desquitaré con ellos. Me desquitaré con estos changos. Verde, se me rompió. ¡No! Por suerte tengo esto. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer? Mira, ¡pum! ¡Pum! ¡Así peleamos los links! Así es como peleamos los links. Tú no sabes porque eres una bestia feroz. Pero los links, así peleamos. ¿Cómo es que Impa llegó de aquel lado? Me pregunto. No me do... No me entiendo... No me explico. ¿Cómo es que Impa llegó ahí? ¿Cómo pasó a los Bokoblins y todo? Digo, yo sé que se saben multiclones de sombras y la fregada, pero... Pero esto es una locura. No sirve, no sirve, no sirve. Sí sirve. Subimos por aquí. Subimos, subimos. Infiltración. Sí, sí, ya me acordé, Manuel. Gracias. Gracias por recordármelo. Ya me estoy acordando, ya me estoy... Te queremos, Metromate. Se supone que Impa está por aquí. Sí, mírala. Ahí está, paradita. Justo ahí. Toda cabezona y chaparrita como es ella. Muchas gracias de nuevo por habernos ayudado con el globo aerostático, Link. Es muy probable que en algún lugar de este templo se halle alguna clave con relación a los geogrifos. Por lo pronto, mi búsqueda no ha dado frutos y en lugar... Y este lugar es tan descomunal que voy a tardar un buen rato. ¿Por dónde debería buscar ahora? Pues no sé usted, vieja, pero yo voy a entrar aquí. Gracias. ¡Oh, qué bueno! ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me lo llevo. ¿Y los cofres no le dan armaduras? Si es como Breath of the Wild, debe haber algún cofre que te den armadura, pero son cofres en santuarios específicos. Y normalmente los que te dan armaduras son santuarios en los que entras y hay un cofre y el altar. Tal cual. O sea, no hay nada que resolver. Normalmente. Por lo menos en el Breath of the Wild, la armadura de escalador, la armadura de alpinista, la armadura de bárbaro, la armadura del rayo y otras más. Así se conseguían. No tenías que resolver puzles ni nada, sino que el puzle se hacía para que apareciera el santuario. Una vez que el santuario aparecía, entrabas al santuario, abrías el cofre y obtenías la recompensa. ¡Uy, uy, uy! Se viene la luna. Se viene la luna carmesí, amigos. ¡Uy, se viene la luna carmesí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es hora de cocinar, baby! ¡Es hora de cocinar, baby! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que me espantan! ¡Uy, que me achutan! ¡Uy, que me achutan! Cuando la luna carmesí baña a esta... Hola, oye, ¿cuál es tu mejor arma? Ahorita no tengo buenas armas, la verdad. ¡Ay, mira! Ya es más rápido. Porque en Breath of the Wild la cinemática de la luna carmesí siempre duraba lo mismo. Ahora no. Nada más la primera vez dura mucho la cinemática, pero ya las demás veces es rapidito. Creo que lo mejor que tengo es esta, que tiene el corazón de un... Pero en general no tengo buenas cosas, sinceramente. ¡Uy, que cheto! Lo que sí tengo es un buen escudo, que es este, gran escudo sonanio. Obviamente, ese escudo no lo pienso usar. Se va a quedar así para siempre. Y ahorita mismo vamos a investigar qué es esto. Ok, aquí hay una especie de flor... ¿Extraña? Aquí hay una especie de flor algo extraña. De tecnología sonan. Tengo que bajar allá, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, pírate. La espada maestra. Esta es la espada maestra. Esta es la tableta Sheikah, pero no es la tableta Sheikah. Creo que es la que traigo yo. No manchen. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esta es la espada de Urbosa, ¿no? Se parece un poquito a la espada de Urbosa. Ese, obviamente, es un Groundon. ¡Guau! Los Sonai estaban locos. Los Sonai están loquitos. ¡Cielos! ¡Esta sala es impresionante! ¡Impa! ¡Debemos descender para poder verlo mejor! ¡Todo mejor! Yo llegué primero, ¿eh? Que no se les olvide. Las imágenes que adornan las paredes eran... ¿Geoglifos? Me pregunto qué significado tendrá todo esto. Creo que esa imagen del extremo izquierdo corresponde al primer geoglifo que vimos. Y esta otra imagen, según el mapa que figura en el suelo, se encuentra cerca de la aldea Orni. Sí, parece que el mapa del suelo refleja la ubicación de los geoglifos de las paredes. Este lugar es increíble. Y pensar que había una sala así, oculta, en la parte de atrás de las ruinas. Veamos, los geoglifos surgieron por todo Hyrule cuando se produjo la catástrofe y desapareció la princesa Zelda. Me pregunto cómo y por qué están conectadas con las imágenes que vemos aquí. Pero de nada nos servirá quedarnos aquí, dándole vueltas. Debemos investigar el resto de los geoglifos cuanto antes. ¿Qué les parece mi voz de viejita? ¿A poco no me sale bien perra? Pero Impa, ¿no sería mejor descansar un rato primero? Link, si encuentras algún geoglifo en tus viajes, te pido que lo investigues. Es posible que en ellos también se puedan contemplar escenas extrañas como la que afirmas haber visto después de haberte fumado un peyote. Quizás escondan alguna pista que nos lleve hasta la princesa Zelda. No, manche, vieja. Qué miedo me da usted. Qué miedo. Mira el castillo de Disney. ¿O qué es esto? Ah, no, es el castillo de Hyrule. Wow, qué cheto, qué cheto. Una lágrima para otra. Ok. Una lágrima para otra. Pues mira, lo que yo voy a hacer ahora mismo es utilizar mis superpoderes para subirme allí. Y luego voy a utilizar la cámara fotográfica para meterle un Photoshop. Es que me acomodo bien. Para meterle un Photoshop a esto. Ahí la tenemos. Una fotito que me va a servir. Y por si las moscas, mira, también. Por si las moscas, doble foto, doble foto. Vamos a ponernos un corazonzazo. Corazonzazo. Aquí está la efigie de la diosa. Bienvenidos todos los nuevos seguidores. Toda la gente que va llegando al directo. Y todos los que están dejando su follow aquí en ambos directos. Muchísimas gracias por su apoyo, bandita. Bienvenidos sean todos. Salimos como todos unos profesionales para que la gente se apantalla y diga. Ah, qué pedo con el link. No manches. Pero espérate. Me tengo que volver a bajar. Porque olvidé. Cocinar. Vamos a cocinar. Donde hay ranas, 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 ranas. Estas según yo también. No, estas son para incrementar la velocidad. Para regenerar la resistencia, me voy a hacer uno de estos. Uno de estos. Y así. Elixir vigorizante. Velocidad de movimiento. Agusado. Agusado. Relajen la raja. Porque si no se les sale la fruta. ¿Cómo estás Epsilon? Bien hermano. Bienvenido brother. Ahora sí. Ya que tenemos esto. Vámonos. ¿Dónde está la torre? Ahí está. ¿Cómo se me acaba rápido la resistencia? En serio. ¿Cómo se? Siento que se me acaba más rápido que en el breve. Siento que dura menos, ¿no? ¿No sienten ustedes como que la resistencia dura incluso menos que en el breve? Bread of the Wild. Recetas de hongos alucinógenos. Vale. Ahora nosotros vamos hacia... Verde. ¿Y el castillo? Bro, ¿por qué no lo veo? Ah, porque está aquí luego, luego. Ah, mira. Pensé que estaba más para allá, sinceramente. ¿A poco dura algo la resistencia? Pues no. Actualmente no. Siento yo que duraba más en el Bread of the Wild. Pero igual estoy loco. No sé. Vengo de TikTok. Bienvenido, Fonik, hermano. Bien. Gracias por dejar tu follow aquí en el Switch. Mira. Para esto eran las pociones de resistencia. ¿Ya ven? Me chuto una. Ya tengo media resistencia nuevamente. Y vamos avanzando por acá. Tranquilamente. Hasta llegar al castillo. Quiero llegar al castillo tranquilamente. Para eso tanta poción de resistencia. Verde. Estuvo cerca. Estuvo cerquita. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Se supone, según lo que decía la nota. Ojo, que según lo que decía la nota de Zelda. La túnica de campeón que ella me mandó a hacer. Está en la sala del trono. Bueno, según lo que decía el diario de Zelda. No es que yo sea un metiche. No es que yo sea un chismoso. Así dice el diario de Zelda. No tengo la culpa de que su diario esté en mi casa. Está en la sala del trono. Entonces, entramos por acá. Justo aquí. Esta es la sala del trono. Si es esta, ¿no? Bastión central. Achirrion, esta no es la sala del trono. Men, ¿dónde está la sala del trono? Pues sí, ¿no? Ese es el trono, según yo. Esperemos y no pase nada mal. Vamos allá. Huele a caca aquí. Seguramente es por tanto tiempo que pasó el Ganon encerrado. Debe ser por aquí. ¿Qué decía el diario de Zelda? ¡Ah, sí! Ya, 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 ya. Miren esto, vean esto, vean esto. Decía el diario de Zelda que el secreto eran los... Estos. Este de acá. Decía el diario de Zelda que el secreto eran las cosas estas. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Wow! Escondidito se lo tenía la celdita, ¿eh? Nueva túnica de campeón. Así conseguimos esto. Que es la nueva túnica de campeón de Link. Que es el diario de Zelda. Con todo su amor me mandó a hacer. Y ahora, por fin, voy a parecer una persona decente. Y tengo poderosos 10 de defensa. O sea, sigo estando débil. Sigo estando débil. ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? La verdad, sigo estando muy, muy débil. Pero algo es algo. Algo es algo. A ver, pero... Aprovechando que estoy aquí, me pareció haber visto un santuario del otro lado. Así que voy a ir por allá. Mira, este hoyo lo volvieron a tapar, yo creo, ¿no? ¿Se acuerdan que se rompió? Ese hoyo de ahí. Ese agujero de ahí. ¿Sí se acuerdan? ¡Sí se acuerdan! ¡Acerna! ¡Súbele, súbele! Se los jurito que vi un santuario. Vamos a subir por este lado. Y... Santuario. ¡Ahí está! Sabía que había visto uno. Este es el chihuahua. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal calculo! ¡Qué mal calculado estuvo ese santo! Por poco me reviento. ¡Por poco me reviento! ¡Qué habilidad más extraña, la verdad! Sí, la de atravesar... La de atravesar los techos. Es la habilidad. Es la habilidad de Brian, de Link. Su habilidad de Brian. Esa de atravesar los techos. Habilidad envidiable para Santa Claus. Tengo que comer. Porque sí me bajé un buen pedazo de vida ahí del trancazo. A ver. Ahora. Aquí, con todo y esto... Tenemos que... Llegar allá arriba. Vale. Se me ocurren dos formas de hacerlo. La primera... Es esta. ¿Vale? Tan, tan. Esa es la primera. La segunda... Es esta. Verde. Me dio la... Ah, sí. Que se dio una marometa. Bueno. Entienden la idea, ¿no? Entienden la idea. Era así, pero sin que se diera la vuelta la placa. Ahora. Tenemos que llegar allá. Un poco más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo. Mira. Ponemos esto por acá. La dejamos ahí un rato. Luego. La hacemos para atrás. Bajamos. Ponemos aquí. Y luego yo hago esto. ¿Qué? Q. Estoy seguro de que no se trataba de hacerlo así. Pero ¿saben qué? Ultimadamente a mí me vale caca. Ultimadamente a mí me vale caca lo que cree el juego. ¿Ves? ¿Cómo así? Verde. Faltó una cosita de nada. Faltó una cositita. Verde. Lo estoy haciendo. Es otra habilidad. Fonic9 hermano. Muchísimas gracias por apoyar al canal con esa suscripción con Prime. Bienvenido al Monte Olimpo. Bienvenido al Planeta Gamer. Crack. Te agradezco muchísimo el apoyo que dejas aquí en el canal con tu suscripción. De verdad. Me ayudas muchísimo con esa suscripción. Te mando un abrazo. Y luego esto así. Así. Y luego esto así. ¡Ea! ¡Ey! ¡Mi cofre! ¿No debería darme un juguete con esto? Ahí estás cochino. Ahí estás cochino puerco. Cochino puerco. Ya te vi. La langa, langa, langa. Gracias. Abro mi cofre. Cetro mágico. Ay, ay, ay. A ver. Pequeño cetro que alberga un increíble poder mágico. Se dice que un mago de la antigüedad lo empleó para extraer el poder oculto de las gemas. ¡Ey! Lo quiero. Voy a tirar este palo que no sirve para nada. Y me lo llevo. Gracias. Gracias. Gracias, público bonito y conocedor. Gracias, público inteligente y conocedor. Epsi no necesita elevadores. Epsi es el elevador. Totalmente. Totalmente. Yo hago mi propio elevador. Hola, vengo de Tik Tok. ¿Qué tal, Alfón? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchas gracias por dejar el follow aquí en el Twitch. Orbe luminoso. Tenemos cuatro más. O sea que ya puedo tener otro corazoncito extra. Que no me viene nada mal. Un corazoncito extra para mí. Para mí. Para, para mí. Para, para, para. ¿Cómo les está quedando el ojo con el Zelda, banda? ¿Sí les va gustando o no les va gustando el The Legend of Zelda The Tears of the Kingdom? Las nubes me tapan, banda. Pero creo que ya no hay más. Está ese. ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Ecole! ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas? Pensaron que estaba muerto. ¿Sí o no? Ustedes pens... ¡Uy! Mira, otro Talus. No, no, no. Atrás. Impulso de idiotez. Aléjate de mí, impulso de idiotez. No pienso perder mi tiempo peleando contra... Es que ese Talus... No, no, no. No voy a pelear contra el Talus. Hoy no. Hoy se salva ese Talus. Hoy se salva ese Talus porque tengo otra visión. Mi mente está fija en otra misión diferente. Hoy no. Hoy no es el momento. Así como fuiste mi padre en Zelda Breath of the Wild, también serás mi padre en Zelda Tales of the Kingdom. Muchas gracias, ZZ. No sé por qué tu padre, pero gracias. Gracias por el apoyo. Achis, yo vi que tenía resistencia. ¡Nope! Se me acabó todita. Se ve tentador el Talus, sí, pero no. Tengo que... Tengo que echar atrás los impulsos de idiotez, hermano. Los tengo que echar bien atrás. No puedo hacerlo. Simple y sencillamente no puedo. No debo. Necesito guardar mis recursos para las peleas importantes. Y ese Talus no es importante. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué no? Simple y sencillamente no es importante. Lagrimita, lagrimita, lagrimita. ¿Cómo podré elevarme para ver la lagrimita? Oigan. ¿Alguno de ustedes... ...tiene una idea... ...de cómo le podrías hacer para...? Ese es un Talus. Me queda clarísimo que ese que está ahí es un Talus. ¿Cómo le podemos hacer para elevarnos? Para ver esto desde lo alto. Igual y no ocupo, eh. Igual y encuentro la lágrima sin mucho esfuerzo. A lo mejor está aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quiubotes? ¿Quién necesita la altura? No, no, no. Nadie necesita la altura. Así mero lo hacemos. Así mero. Usted puede, Mr. Epsil. Gracias, Felipe. ¿Qué tal, Giro? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Atentos que se viene el recuerdo. ¡Dios! ¿Qué? ¡Bin! Hyrule pronto me pertenecerá. Moldora. Moldora. Son Moldora. ¡Orden de Moldora a la vista! ¡Es descomunal! ¡Y viene hacia aquí! ¡Ahí está, Zelda! ¡De dónde salieron tantas! ¿Y por qué nos atacan? ¡Ahí está, Zelda! ¡4! ¡3! ¡1! ¡1! ¡Vanora! ¡2! ¡2! ¡1! Oh, Zelda está poderosa Quedaron abatidas en un instante ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta Una piedra secreta de los Zonan Interesante Tremendo Kiko-Hu que se aventó el Rauru, ¿eh? Tremendo Kiko-Hu que se acaba de aventar el Rauru Bueno, claro, fue gracias al poder de Zelda Porque, ¿vieron el aura de Zelda? ¿Vieron el aura de Zelda? Era mucho más grande que el de la reina Sonia La Zelda es un caso serio Definitivamente Muy, muy serio Estoy igual de narizón No manches Un guasechador Está lloviendo con ganas afuera Qué bueno porque está haciendo un calor de los mil demonios Espero con la lluviecita Y por favor, no digan en el chat que se va a ir la luz Porque entonces sí se va Por favor Por lo que más quieran No digan en el chat que se va a ir la luz Porque entonces sí se va ¿Ok? Por favor Es todo lo que les voy a pedir Esta piedra la voy a agarrar por acá La voy a poner por aquí Me la voy a llevar de este lado La voy a poner justo aquí Verde Eso, Tling Otro Coloch más a la lista La voz de Ganon está chida Se escucha masculina Está muy bien El doblaje El doblaje de este Zelda Bueno, mejor dicho La voz que eligieron para Ganon Está excelente Para mí está excelente Sobre todo comparándola con la de Estados Unidos ¿Ya escucharon cómo suena Ganon en Estados Unidos? En inglés En inglés suena bien caca En inglés suena bien caca Hagan de cuenta Mira, se las voy a poner así Hagan de cuenta que la diferencia Entre la voz de Ganon En español latino Y la voz de Ganon En inglés Es la diferencia Entre la voz de Cell De Dragon Ball Z En español latino Y la voz de Cell En inglés Vas a ser testigo Del regreso Del legítimo rey Y del nacimiento De un nuevo mundo No, el japonés No, el japonés No, el japonés No, el japonés El japonés y el latino, bro. El japonés y el español latino están... Están tremendos. ¿Ya vieron eso? La Mouser. Ya encontramos... Ya encontramos al de fuego. Ya sé dónde está el de rayo. Ya sé dónde está el de hielo. Y ahora ya encontramos al de fuego.